¡Hola y bienvenidos, amigos del fútbol! Hoy comienza la segunda mitad de este gran espectáculo, la fase decisiva de la Copa Internacional. Hoy atrás quedaron las especulaciones de la fase de grupos, los cálculos de puntos y las miradas puestas en los resultados ajenos. A partir de ahora, es a todo o nada. Así como una genialidad puede llevarte a la siguiente instancia, un solo error puede dejarte con las manos vacías. Ahora sí se viene lo bueno, ahora sí van a tener que aguantar los corazones. Este es un gran monumento al fútbol. Hoy les sobra prestigio e historia. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de Francia. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 Petit Zidane Zidane Busca el pase por afuera Allí va pasando Aleja el peligro por ahora Se reanuda el juego Desde el lateral Sin goles, sin llegadas Sin idea De lo más aburrido que vi últimamente Se la saca de encima Zidane Gran corte, intercepta y gana el balón Intenta un pase al vacío Qué buena pelota le pusieron Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Aleja el peligro Con ese despeje Esto será saque lateral Esto será saque lateral Con qué velocidad Bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Ese sacrificio es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común ver Futbolistas con estas características Casi les cuesta el gol No se puede entender No se puede entender Cómo falló en algo tan básico Como un pase a un compañero Saca la pelota y aleja el peligro Zidane vuelve a ganarla El balón va hacia el otro lado Balón largo por arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena La tira larga Evitando el medio campo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival El otazo largo y al huico Esto sigue empatado Amigos del fútbol Lamentablemente esto está 0 a 0 Le pegó Le pegó Mal envío al arco Camisazo terrible Le faltó precisión para definir Nigeria puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar Aquí está el arquero con el balón Aquí está el arquero con el balón Envío largo del arquero La saca fuerte allá arriba La abre al sector izquierdo Buen pase Cuidado que... Allí va Le da de ahí Qué cerca se quedaron de la gloria Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Traba lucha y gana el balón Es un pase que rompe la defensa La aguantará Tiro libre por esa dura falta Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos Nigeria arrinconó al rival Sobre el final de esta primera parte Y estuvo a punto de romper el centro Fueron 45 minutos muy entretenidos Y si mantienen ese nivel de intensidad Seguro que el gol no va a demorar en llegar Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está Esto está 0 a 0 Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Nigeria Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver Si puede coronar esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza a jugar en contra Ojo que la defensa está mal parada La juega profunda Magnífico lo que hizo Abre la defensa con un paso entre líneas Bien interceptado Estaba muy atento para cortar El cambio de frente Abre muy bien la defensa con este pase Forzaron saque desde arriba ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! Sacan el balón Y respiran por el momento Gran jugada Reciben zona peligrosa Mete un centro Tremendo cabezazo Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía de nada Más hacia atrás Al arquero Estamos promediando el segundo tiempo Y seguimos sin goles Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Gran pase a través de la defensa Tira al centro Intenta alejar el peligro de su área Nigeria Está por hacer una modificación A ver quién se va El técnico decidió poner un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Vieira Vieira Abre el juego por la izquierda Así le está marcando la infracción Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Dugarri ¡ABRI! 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 A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos. Péguenle al arco. La saca fuerte allá arriba. Lo toca así. Es falta. Arriesgo de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. Se la saca de encima. Y está correctamente amonestado. Para todo el mundo, Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Francia hace otro cambio de manera consecutiva. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Francia logró abrir el marcador en este partido tan importante. meter el primer gol en el primer partido te motiva todavía más. Así que es una excelente manera de arrancar. la saca fuerte hacia arriba y vuelve a recuperar el balón. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Ahí la tiene. Puede venir el gol. ¡Qué calidad! Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Viera busca atacar por el lateral. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Lucha por no perderla. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Miro el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Nigeria tiene muchas chances de irse eliminado en esta primera fase. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Se la saca de encima. El técnico está desesperado. Está moviendo los brazos. Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Desaile. Ay, saque lateral. El árbitro mirando su cronómetro. La juega bien hacia adelante. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Sigue avanzando a pesar de la marca. La mandan hacia adentro. Cuando el árbitro marca el final, suena el silbato y se queda eliminado. Se terminó la historia para este equipo. En estas instancias no hay segundas oportunidades. El que hace mejor las cosas pasa. El que no, queda eliminado. Es duro, pero así es la primera ronda. Y así, así también es el fútbol. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Lamentablemente estos torneos son así. Un traspié y chau. Quedás afuera. Hoy las cosas no le salieron bien. Y lo pagan con la eliminación. Quedás. 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 Gracias.